¿Qué es la filosofía de la economía de la sociedad? Trabajando a nivel del suelo. El tercer aspecto es el que usted comenta, el de la financiación. Es fundamental tener financiación del gobierno y estar motivados con una cultura gubernamental que va hacia la investigación. Pero yo creo que el dinero puede venir de muchas otras fuentes. El ejemplo de la caixa es un ejemplo para mí esencial. Probablemente es la fuente hoy en día de subvención de la investigación más importante que tenemos en España. Es decir, cuando usted me pregunta dónde está la fuente de la investigación, ya se lo digo enseguida, en la gente joven. Y lo que es importante es motivar a la gente que tiene el talento. Lo importante es tener confianza en el talento de uno mismo. Y luego estar dispuesto a trabajar de una manera muy permanente y aceptar que hay altibajos. Si uno no tiene esto, ser investigador hoy en día sería muy difícil. No es vocación ni entusiasmo. A mí me entusiasma la investigación, me entusiasma la innovación, me entusiasma lo que es nuevo. Y si uno está motivado, ¿a qué le importa a usted la edad que tiene? Pero para mí no hay edad.